Ven, Espíritu, ven y lléname. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu poder. Ven, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Ven, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer.